aquí saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo otro funko pod increíble se trata de buffer chopper la caja es la número 918 y aquí les muestro la parte frontal les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo y ahora sí compañeros y amigos vamos a sacarlo de su caja con mucho cuidado porque luego las cajas se echan a perder muy rápido son muy sensibles y amigos realmente es muy bonito lo que sí es es muy pesado como una piedra realmente es increíble amigos miren nada más que maravilla de pot la verdad que yo no conozco estas caricaturas no las he visto conozco uno que otro personaje porque me gustan sus pots pero puedo decirles que este punto es demasiado bonito yo le doy su 10 de 10 pero que les parece si ahora se los muestro de cerca y ah 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 wow amigos como les digo este pop me encanta bien lo demás que manos tan increíbles y poderoso no sé no sé a veces hay ciertos funko pots que no es necesario conocer en lo personal la caricatura la película la que puede ser el producto para enamorarse de estos pots yo la verdad que tengo muchos pots que la verdad no sé a que pertenecen o así pero los compro porque me encanta porque me encanta porque me encanta el porque me gusta como están realizados porque me gustan su forma sus todos ya me gusta el pop y pues me encanta tenerlos en mi colección realmente son muy bellos y este pop me encantó yo no sé cómo no me compré otro verdad lo que pasa es que a veces me gusta comprar todos uno para tenerlo fuera de su caja y otro para tenerlo adentro de su caja pero en fin son locuras que a veces uno hace bueno amigos díganme ustedes que les ha parecido este funko pop les ha gustado déjenmelo saber en los comentarios como siempre les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y también me ayuden a compartir estos videos nos vemos próximamente en muchos muchos más videos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever chao 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 Gracias por ver el video.